Bienvenidos a la asignatura Litigación Internacional dentro del Máster de la Abogacía de la Universidad Rey Juan Carlos. En esta presentación tan solo les voy a indicar algunos rasgos esenciales de lo que consiste la asignatura y cuáles son los mecanismos metodológicos y de evaluación de la misma. Ante todo es de señalarles que nos encontramos con una asignatura que tiene una gran relevancia en el mundo contemporáneo porque el derecho, como ustedes saben, ya no se limita solamente al espacio de cada uno de los estados sino que trasciende la frontera de los estados. Por eso el estudio, el análisis, las reflexiones en torno a la litigación internacional resultan cada vez más relevantes. En esta línea podemos señalar dos ámbitos diferentes. En primer lugar, cuál es el contenido básico de la asignatura y en segundo lugar, cuáles van a ser los métodos, las herramientas de las que ustedes van a disponer y que también puedo yo disponer o podemos disponer los profesores de esta asignatura para evaluar la misma. Por lo que se refiere al contenido de la asignatura, nos vamos a centrar también en dos espacios diferentes. Por una parte, vamos a estudiar el acceso de los particulares a tribunales internacionales en el que vamos a llevar a cabo un estudio detenido de la labor del Consejo de Europa en materia de derechos humanos, de la labor que lleva a cabo la Unión Europea a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de derechos fundamentales y vamos a analizar también la labor que lleva a cabo la Corte Penal Internacional. Por tanto, esto van a ser los tres puntos dentro de ese primer apartado que desde una perspectiva del derecho internacional público podemos llevar a cabo en torno a las cuestiones relativas a la litigación internacional. Y en la segunda parte, ya desde una perspectiva más del derecho internacional privado, aunque pueda tener algunos aspectos del derecho internacional público, analizaremos fundamentalmente la cooperación judicial civil y el procedimiento internacional. La primera parte la llevaré yo mismo y la segunda parte la llevará a cabo la profesora Yolanda Dutré, que es una verdadera experta en estas materias. Por tanto, el contenido de la asignatura es por una parte el acceso de particulares a tribunales y por otra parte la cooperación judicial civil y el procedimiento internacional. Por lo que se refiere a la evaluación de la asignatura, lo único que podemos señalar en esta presentación, lo más importante que podemos señalar en la misma, es que se van a realizar dos prácticas, una concerniente a la primera parte de acceso de particulares a tribunales internacionales y una segunda práctica sobre la cooperación judicial civil y el procedimiento internacional. Yo creo que ahí es donde tienen ustedes que poner el énfasis porque la realización de estas prácticas realmente les va a servir para conocer el contenido de la litigación internacional tal y como se plantea en nuestros días. Y una vez que realicen las dos prácticas, realizaremos, y realizarán ustedes, y realizaremos todos en el marco de las fechas que fije la universidad, un examen tipo test con preguntas sencillas pero de profundidad sobre cada una de las materias que hemos tratado a lo largo de la asignatura. Por tanto, simplemente darle la bienvenida a esta asignatura, Litigación Internacional, que a nuestro juicio va adquiriendo una importancia cada vez mayor en la sociedad internacional contemporánea. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.